Muchos te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos Y cuando eso pasa, hay que ponerse bien y la raza Me quisieron ver abajo y les funcionó Pero tan solo poquito el gusto les duró Porque su envidia me la peló Y hoy ando facturando, ando al millón Me quisieron ver abajo y les funcionó Pero tan solo poquito el gusto les duró Porque su envidia me la peló Y hoy ando facturando, ando al millón Y hoy ando facturando, y a mi casa Me quisieron ver abajo y le funcionó Pero tan solo poquito el gusto le duró Porque su envidia me la peló Yo ya ando facturando, ando al millón Me quisieron ver abajo y le funcionó Pero tan solo poquito el gusto le duró Porque su envidia me la peló Yo ya ando facturando, ando al millón DJ Seed, 2024 Me quisieron ver abajo raza Pero se la pelaron Hot Red